Miles de migrantes caminan a la deriva por la carretera Panamericana en el sur de México, tras el cierre del módulo migratorio del Instituto Nacional de Migración, para regularizar de manera provisional a indocumentados de Centro y Suramérica, Haití, Cuba y Medio Oriente. El Instituto Nacional de Migración cerró el centro que instaló el 5 de agosto en San Pedro, Tapanetepec, en el estado de Oaxaca, lo que obligó a miles de migrantes a dejar esta semana la zona y caminar un tramo de cerca de 100 kilómetros hacia Juchitán. Mermados por la caminata con Osinagua y con niños a cuestas, los extranjeros insisten en que el Instituto Nacional de Migración les otorgue un permiso provisional para atravesar México hasta la frontera norte. Habla Pablo Sánchez, migrante. Lo más duro fue dejar a mi familia, a mis hijas y saber que no hay un permiso. Es lo único que me motivaba venir acá, a coger el permiso para subir a los Estados Unidos, que hay quien me reciba allá en los Estados Unidos. Junto con un grupo de migrantes de Ecuador, camina Mirna Josel, una migrante de Nicaragua que mientras avanza por el tramo de La Ventosa, cuenta lo penoso de la travesía. Una caravana para llegar hasta allá al destino donde tenemos que llegar. Demasiado, llevamos con hoy dos días, dos días, pero gracias a Dios, pues la verdad que aunque no los hayan dado el permiso, le agradecemos que lo han ido dando vuelta para allá y para acá, los de la migra se llama o la policía aquí. La situación refleja la creciente migración en México, donde la Secretaría de Gobernación detectó 345.644 personas en situación migratoria irregular en los primeros diez meses de 2022, un incremento anual de más del 32%.